Música ¡Vamos! ¡Quanal leaveивается a Cristo! ¡Quanal aleluya! ¡Quanal aleluya, para Cristo! Aleluya, ¡vamen! ¡Me siento! ¡Un, dos, uno, tres! ¡Hermí este víctor! ¡Está bien! ¡Está bien! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Santando, santando, santando para Cristo Santando, el santo, el santo para Cristo Aleluya, lo decimos, y dice Así, así me gusta, así, así, así yo dance Así, así me gusta, así, así yo dance ¡You don't come out, me go see! ¡Oh, dice, 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 dice! Arriba la mano, arriba la mano. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Ay, beso para Cristo danza, beso para Cristo danza, beso para Cristo danza Vamos a la baler, y eso, vamos, y eso Por ser tanto, arriba para Cristo, salve y danza, salve arriba, salve y danza Vamos a la baler, y eso, vamos, y eso, vamos, y eso Vamos a la baler, y eso, vamos, y eso, vamos, y eso Vamos a la baler, y eso, vamos, y eso, vamos, y eso Vamos a la baler, y eso, vamos, y eso Vamos a la baler, y eso, vamos, y eso, vamos, y eso Vamos a la baler, y eso, vamos, y eso, vamos, y eso Vamos a la baler, y eso, vamos, y eso Vamos a la baler, y eso Vamos, y eso, vamos, y eso Vamos, y eso, vamos, y eso Vamos, y eso, vamos Vamos, y eso, vamos, y eso, vamos, y eso Vamos, y eso Vamos, y eso Vamos, y eso, vamos, y eso Vamos, y eso Vamos, y eso, vamos Vamos, y eso Vamos, y eso, vamos, y eso Vamos, y eso, vamos, y eso, vamos, y eso Vamos, y eso, Vamos, y eso, vamos, y eso, vamos Vamos, y eso, vamos, y eso Vamos, y eso, vamos Vamos, y eso, vamos, y eso 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 en el nombre de Jesús 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 bendito el nombre de Dios bendito el nombre y invocar el nombre de Dios porque poner en su vida libera la visión ¡Suscríbete al canal!